Rodolfo Mate, director de IMITE. Está todo el señor. Bueno, ya está ahorita en su proceso de elaboración. Nos comentan que van en un 50%. Aquí lo importante de destacar es que desde el mes de mayo el escultor le presentó a la alcaldesa y a los directores que tienen que ver con la materia, entre ellos el cronista, el director del Museo de Historia, director de Turismo, director de Cultura, un servidor, nos presentó la propuesta de la maqueta de la escultura de Villa. En ese momento recibió su aprobación, después de alguna retroalimentación de algunos comentarios, sobre todo del cronista y del historiador Rafael Soldara, y la cual ya se encuentra en su proceso de elaboración. Es una escultura que será a base de bronce, tiene una pátina de color café ferroso y más o menos una altura de 4.5 metros. ¿Aproximadamente el costo, señor? Es de 2 millones 200 mil. Es un costo, o bueno, ese es el recurso. La alcaldesa logró la gestión por medio de la Secretaría de Turismo, el gobierno del estado. Entonces, el recurso ya se combinó para que lo pudiera estar ejerciendo obras públicas. Como les comento, ya lleva un avance del 50% de la escultura. Ahorita ya terminaron la etapa de la modelación, están haciendo los moldes y van a comenzar con la fundición. Dios esperan estarlo haciendo a finales de esta semana, a principios de la otra, para que puedan estar instalándola el 4 de octubre. ¿Que todavía alcanza la presidenta municipal a inaugurarla? Así es, sería la intención que la colocación de la estatua se haga en estas fechas, para que toda la glorieta pueda ser inaugurada antes del 10 de octubre. ¿Tiene algo que comentar? ¿Alguna otra cosa? Bueno, también la obra de la glorieta ya prácticamente está terminada. Lo que es las acciones que estaba realizando la Dirección de Obras Públicas están concluidas. Ahorita ya está terminando con el área de la jardinería y paisaje, que le está trabajando la Dirección de Servicios Municipales directamente con su personal. ¡Gracias!